Hoy inicia la semana y los capítulos de Desafío de Buzz cada vez se ponen más candentes. Esta será una prueba en la piscina donde veremos varios momentos emocionantes. Además de eso, en las casas los participantes serán preocupados por los próximos chalecos. Sabemos que Guajira se ha caracterizado por ser una persona que siempre dice la verdad y lo que piensa. Para este capítulo le dirá a Mai que por qué piensa tanto para hacer las cosas. Mai agacha la cara. Recordemos que en episodios pasados a Mai no le han dicho directamente, pero sí en su espalda algunos compañeros han hablado que esta a veces comete errores bastante fatales. Es más, hubo una prueba que prácticamente la perdieron por ella porque no pudo avanzar. ¿Será que estas palabras de Guajira causarán algún encontrón entre estas dos? Este no sería el momento dedicado para empezar a pelear entre equipos porque tienen que estar más unidos que nunca. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.